¡Hey! ¿Qué transa mi gente? ¿Cómo están? Yo soy su amigo Racial Jr. y esta ocasión les traigo un video muy importante porque hay muchísimas cosas que tenemos que tomar en cuenta dentro del lore y del cómic de Apex Legends. Por lo que creo que está de más avisarles que en este video hay spoilers hasta el actual cómic de la temporada 6. No he visto las filtraciones del cómic de las partes que vienen después, entonces bueno, pueden tomarse esto a la ligera. No hay spoilers del futuro, pero sí hay spoilers para los que no estén al corriente. Repito, vamos a tomar toda esta información del lore de los últimos 3 episodios que hemos tenido del cómic de la temporada 6. Sí, esos que recogemos con los tesoros que nos dejan agarrar día a día. El primer tema que quisiera tocar en este video es el hecho de que Pathfinder vive con Ash. Todavía veo muchos en la comunidad como que friqueados, sacados de onda por el hecho de que Pathfinder está viviendo con Ash y según Pathfinder es su pareja. Siendo que bueno, creo que eso no... creo que todos estamos conscientes de que eso no es cierto. Incluso Ash como que lo trata medio mal, como que es medio escéptica y creo que Pathfinder de hecho lo menciona. Pero aquí hay muchísimos puntos que nadie ha tomado en cuenta y que de hecho tienen que ser tomados en cuenta, porque si no, no tiene lógica ni sentido la historia. Si eres nuevo en el canal seguro estás perdidísimo, pero anteriores veces ya he mencionado cosas sobre Ash. Y bueno, si no has visto los videos te recomiendo que los vayas a ver, que los gustes en mi canal, son muy recientes. Entonces bueno, para que te actualices referente a ella. En resumidas cuentas, Ash es un personaje en teoría villano líder de la facción Vincent Dynamics, quienes después de Titanfall 2 se dedicaban a ser piratas de tecnología, o sea robaban ciertas cosas que a ella le funcionaban y demás. Se supone que después de esto se dedicó a buscar también información sobre su pasado y al parecer actualmente no hay gran diferencia a lo que vimos por última vez de ella en Titanfall 2. Ya que en Titanfall 2 perdió la memoria por la lucha que tuvo con Jack Cooper y BT y actualmente también perdió la memoria, o eso nos hace creer, después de haber sido destruida y otra vez rearmada. Pero bueno, eso ya es un punto que yo creo que vamos a ir conociendo de ella poco a poco. El segundo punto que aún no tenemos claro y es muy importante es que al parecer ninguna leyenda tiene conocimiento sobre Ash. O bueno, por lo menos es lo que vimos en el último cómic, ya que Mirage y Rampart cuando llegaron a la casa de Pathfinder, o en donde sea que él descanse o duerma, se llevaron la sorpresa de que Pathfinder les presentó a Ash. Eso quiere decir que posiblemente Pathfinder fue la única leyenda a la que Loba accedió para decirle que fuera a salvar el cuerpo y aparte fuera a poner la cabeza de Ash en su lugar. Y no solo eso, sino que posiblemente estas dos leyendas, Loba y Pathfinder, fueron las que repusieron todas las piezas que hacían falta en su cuerpo, ya que si regresan en el tiempo y se acuerdan, Ash cuando fue encontrada no tenía el cuerpo completo, de hecho le faltaba, si no mal recuerdo, ambas piernas, si no una y un brazo. Sin embargo cuando Pathfinder la presenta ya está completa otra vez. Si ustedes me preguntan que es lo que podría pasar ahora, sinceramente yo no les tengo una respuesta como que muy fija, sin embargo si les puedo dar una pequeña teoría. Ash es un personaje con objetivos propios, con objetivos a lo mejor hasta malos, porque ella también fue un Apex Predator cuando Blisk la contrató en las guerras de Typhoon. Como les enseñé una de las últimas veces, ella es un personaje bastante extraño hasta cierto punto enfermo, y no dudo que vaya a usar a nuestro pequeño Path, a nuestro pobre e inocente Path para hacer algo de las suyas. Y retomando lo que les mencioné anteriormente de que Ash fue un Apex Predator contratado por Cuban Blisk, el cual era el líder de la facción de los Apex Predators, pues bueno, les recuerdo que también en filtraciones antiguas vimos ahí a Blisk, y al parecer si va a regresar como una leyenda dentro de algunas temporadas en Apex Legends, posiblemente él llegue y tenga que ver algo con Ash ahí, no lo sé. Yo lo dejo a criterio de cada quien, pero por el momento son cosas que, vaya, menciono porque muchos lo están pasando por alto, muchos creen que Ash es novia de Pathfinder cuando no. Lo más seguro y lo más lógico es que ahorita se esté dando el tiempo de conocer y de encariñar a Pat con ella, para hacerla presente con las otras leyendas, y que a lo mejor las otras leyendas, así como le ayudaron a Loba, ahora le ayuden a ella a algún plan macabro que por ahí ha de tener. No lo sé, posiblemente me estoy equivocando, pero en tanto a mi experiencia con este personaje, conociéndola desde Titanfall 2, creo que es lo más probable que pueda suceder. Pero bueno, creo que ese ya es tema que se irá saliendo poco a poco de control dentro del cómic respecto a Ash, y posiblemente también tenga que ver con la siguiente leyenda dentro de Apex Legends, ya que, bueno, si se quieren dar spoiler, les dejo también aquí arribita, un video en el cual explique el cómo va a salir la nueva leyenda dentro de Apex Legends, terminando lo de los cómics, ya que los cómics son poquitos y no duran toda la semana, digo toda la temporada, entonces semanas después de que acabe esto tendremos ciertas misiones, pero eso ya lo dejo a que ustedes spoileen solitos en otro video, a su elección. Pasando a otro tema, recordemos que también tenemos un cohete en el mapa, el cual en ningún momento ha hecho actividad como de que va a despegar, sin embargo, sabemos o creemos que en algún momento tiene que despegar, ya sea para enviar, no sé, algo mejor cargamento, o para enviarla a las leyendas a Olympus, el supuesto nuevo mapa que iba a haber, aunque bueno, ya hay cierta información sobre que el mapa podría ser otro, pero bueno, eso ya es otro tema de conversación. Es importante para este tema que vamos a tocar ahora, recordarles que bueno, Apex Legends ya nos ha metido muchísimos easter eggs dentro del juego, y podríamos decir que esto de cierto modo es un easter egg, pero aún no está confirmado, aún así hay muchas especulaciones por parte de la comunidad. Pues bueno, cuando iniciamos uno de estos cómics, sabemos que cada uno tiene un título, por ejemplo, la parte 1 en inglés, obvio esto tiene que ser en inglés, porque creo que en español no es lo mismo, se llama Rolling Sevens in Love, la parte 2 se llama Six Stitches, y la parte 3 se llama High Five and Makeup. Y no estoy seguro, ya que creo que esto lo alcancé a ver en español, pero creo que la próxima parte, o sea la 4, se llama Cena para 4 en español. Entonces, quiero que recopilen los números que anteriormente les mencioné. Si se dan cuenta, es una cuenta regresiva, del 7 para abajo. La parte 1 tiene el 7 en su título, la parte 2 tiene Six en su título, la parte 3 tiene Five también en su título, y como les digo, según yo la última parte que vamos a ver la otra semana yo creo, es Cena para 4, lo cual nos da un 7, 6, 5, 4. Faltaría ver que los de Max Comics tengan el 3, 2, 1 y ver qué es lo que va a suceder respecto a esta cuenta regresiva. Para los creyentes de estas teorías conspirativas, muchos estamos creyendo que es la cuenta regresiva para el lanzamiento del cohete, o para algo que se avecina a Apex Legends. Para los escépticos, pues a lo mejor simple coincidencia, posiblemente, no lo sé, como ustedes lo quieran ver, vaya, hay muchísimas razones por las cuales podría ser cierto esto o no, no podemos confirmarlo hasta que de verdad esto llegue al 1 y 0, o no sé cómo vayan a llevar a cabo esta cuenta regresiva, pero sí es importante tomarla en cuenta, porque de cierto modo, es una cuenta regresiva y es muchísima coincidencia que sean 4 números. Les digo, no estoy seguro si lo de la cena para 4 también entra o no, porque lo tengo en español y no encontré información en inglés, pero bueno, da igual. Creo que esto es una teoría bastante buena, porque es algo que está dentro del juego y da muchísima señal de que podría ser cierto. Así que bueno chicos, por mi parte ha sido todo, espero que este video les haya gustado, les haya entretenido, más que nada les haya metido ese factor de intriga, que vaya, yo de por sí me intrigo bastante con este tipo de información, pero bueno, yo creo que muchos de ustedes a lo mejor sí, a lo mejor muchos solo lo toman como curiosidad, o no lo sé, pero ya es cosa y tarea de cada quien creerlo o no. También es completamente comprensible, si no lo quieres creer, cualquiera de estas cosas, bueno, es tu elección, pero bueno, por mi parte ha sido todo por el video de hoy. Saben, si el video les ha gustado, manita arriba, compartir con sus amigos y comentar ayuda bastante al canal. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, ya que subo contenido bastante, casi seguido diario, por así decirlo, pero bueno, al ratito seguramente estaré haciendo stream de Titanfall 2 y Among Us en la noche, entonces bueno, ahí lo estamos esperando, mi canal de Twitch está abajo en la descripción, por si gustan ir a pasarse, pues bueno, ahí los estaremos esperando. Ahora sí chicos, me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima. Adiós.